A la región del Maule llegaron 26 médicos generales y odontólogos para integrarse a la red de salud. Son parte del programa Médicos en Etapa de Destinación y Formación para disminuir la brecha de profesionales en el país. Van a trabajar en la atención primaria y en los hospitales. El informe es de TV5 de Linares. Definitivamente la salud pública es una de las prioridades ciudadanas cuando se habla de demandas sociales a solucionar. Y por ello en el Maule se anunció la incorporación de 26 médicos generales que se integran a la red de salud maulina. Las labores son bastante diversas de acuerdo al centro donde estamos. Nosotros estamos desde hospitales de mediana complejidad, hospitales de baja complejidad y múltiples centros de atención primaria. Eso incluye también algunos departamentos de salud que se dedican solo a rondas en puestas rurales. Por lo tanto nuestras labores son diversas. Hacemos una gran labor en gestión en todos los hospitales. Aparte de la labor asistencial probablemente tal. Son parte del programa Médicos en Etapa de Destinación y Formación, anteriormente llamados Médicos Generales de Zona. El rol principal de los médicos, médicas, odontólogos y odontólogas es poder acercar la salud y los profesionales a los lugares más difíciles. Y más difíciles de acceso rurales y comunas que requieren la atención médica y odontológica en regiones como la nuestra de alta densidad geográfica. Son médicos, médicas, odontólogos y odontólogas que van a servir en distintas comunas de la región del Maule. Esto busca responder a las brechas que existen en la región. La falta de médicos, médicas, odontólogos y odontólogas. Y entonces lo que esperamos es que ellos contribuyan, ¿no es cierto?, a ser parte de la red asistencial. Se desempeñarán en atención primaria y hospitales de todo el Maule. ¡Gracias!